Buen día, ¿cómo le va Aldanita? Veo que vino a pura tacha, la veo así como encandilar desde los pepes. ¿Cómo anda? ¿Bien? Sí, porque es justo del sol encima. Está todo el sol, claro, y brilla más que nunca. Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí. Buen día, Aldana. Che, qué botitas. Es verdad, mirá cómo se ven, es verdad. Muy bien. ¿Todo esto en detalles, en serio? Todo esto en detalles, Andrés Pasos 45. ¿Viró? Son unas botas de luz. Cuenta la guitarra eléctrica nomás. ¿En serio? Para mí me hace acordar a Michael Saxon. A mí y Kiss. Bueno, ¿qué tenemos entonces? Bueno, ay, bueno, verá que lo presento entonces. Es que ahora te digo, ¿no? Es que te estoy preguntando qué tenemos vestida. Tengo un suetercito que es una campera suéter. Una campera suéter, muy lindo. Sí, bastante cómodo todo. Bueno, todo urbano. No para salir a correr porque las botas no ayudarían, pero es casi. Para salir a caminar en la diaria. Sí. Bueno, qué cosa linda que tienen detalles, ¿eh? Alanita, a ver, ¿qué nos recomendás? ¿Hay estrenos ahora en el mes de julio? ¿Qué viene con todo? Comenzamos julio, comenzamos el invierno, comenzamos las olas polares. Así que... Ah, las olas. Las olas. Entendí otra cosa, sí. Bueno. No, 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 no. Sí, sí, sí. Así que trajimos recomendaciones para el frío, para quedarse en casa, ¿no es cierto? ¿Quién es? En este caso, la primera que tenemos para recomendar es una película animada que se llama Luca. Ah, ¿Luca se llama el pececito ese? Sí. Exacto, es. En realidad es un niño que cuando entra al agua se convierte en una criatura marina, ¿no? Ah, mirá vos. Sí. Aquaman, la versión nueva de Aquaman, claro. Algo así. Bueno, es un niño que está de vacaciones, ¿no es cierto? En una riviera italiana, perdón. Y se junta con su amigo y viven distintas aventuras, ¿no es cierto? Es una película para toda la familia, si bien parece para niños, en realidad es para toda la familia. Lo que hace Pixar, ¿no? Siempre la ironía, el humor. Exacto. Esta es una película que se puede encontrar en Disney Plus, para los que tienen Disney Plus, que es una plataforma on demand. Ah, ¿no es cine? No, no, no. Es solo por Disney Plus. Exactamente, por eso decía lo del frío, porque está complicado por ir al cine, ¿no? Bueno, no lo tiremos abajo al cine, che, no, va a ser también, no. Necesitamos que vivan todos, ¿eh? Por favor, después vean que otros estrenos también hay, ¿eh? Bueno, mirá qué lindo, che, así que se llama Luca. Se llama Luca, sí. Esta salió ayer, que fue el primero de julio. Muy bien. Exacto. ¿Qué más tenemos? Y después tenemos una que sale hoy, que es la guerra del mañana. Esta está en Amazon Prime Video. Es una guerra que se hace entre personas y entre alienígenas. Ah, la pelota. Sí, es un futuro cercano en el que la humanidad está perdiendo esta guerra con los alienígenas. Ahí aparece Maradona, una invasión. Entonces el protagonista será reclutado para esta guerra contra los extraterrestres y bueno, y el destino de la humanidad depende de este señor que está moviendo en pantalla. Así de corta, ¿no? Esta es una película de acción, obviamente. Y de esta señorita también que está reclutando, supongo. Y de esta nena que también está preguntándole al papá, ¿vas a ser héroe, papá? Yo pregunto, ¿esto es una serie o es una película? No, es una película. Película. También en la misma plataforma. Sale hoy en Amazon Prime Video. Es otra plataforma on demand. Perfecto, no tengo ninguna. ¿Qué más? Te estoy perdiendo como la guerra, entonces. ¿Qué más tenemos? Y capaz que esta plataforma la tenés, Netflix. Sí, zafa porque está dentro de Cablevisión Flow, sí. Bueno, en Netflix tenemos esta película que se llama, perdón, esta serie que se llama Ocupas. No, a mí... ¿La conocen? Sí, ¿en la Argentina? Exactamente. Sí, claro. Esta película, esta película, es como bien. Esta serie. Esta serie salió hace 20 años atrás. Claro que sí. Y el 20 de julio... La mejor producción que debe haber hecho de ficción, Marcelo Tinelli, ¿no? Exactamente, con Ideas del Sur. El 20 de julio sale en la plataforma Netflix. Netflix. Ocupas con K, pero no tiene nada que ver con nada. No sé, en esa época no sé, pero no importa. Eran Ocupas y estaba en tapete. Te digo que lo vimos todos, ¿eh? Sí, aparte ganadora de premios, Martín Fierro, nominaciones. Es una serie bastante realista, digamos, con respecto a la realidad que tenía Argentina en el 2001, ¿no? Y que ahora se ha profundizado. Muy bien. Ahora sale. Recomendaciones para todas las plataformas, entonces. Rodrigo de la Cernes, un pide. Exacto, el protagonista. Rodrigo de la Cernes no había nacido todavía. Es un pide. Mirá lo que es. Mirá vos. Después de San Martín. Los comienzos, Rodrigo de la Cernes. Claro, después de San Martín. Sí, realmente. Es una... Así que bueno, tenemos eso. Tenemos estrenos de películas o series viejas en Netflix también. Muy bien. Lindas recomendaciones, ¿eh? Muchas gracias entonces, Aldana. Gracias a Dettace y gracias a Marraicelo. Y a Regineves también por el peinado. Ahí tenés como para entretenerte. Bueno, yo te comento algo así rápidamente. Vos sabés que hay una película que se llama Skyline que se estrenó hace muchos años. No fue taquillera para nada. Y obviamente... Mirá lo que hace. ¿Por qué decís que te olvidaste de mencionarla? No, no, no. Ha causado furor en Estados Unidos una versión que se estrenó el primero de julio en Netflix. Sí, la vi. Skylines. Skylines, sí, la vi. Es un asco. Bueno, discúlpame, pero es británica, británica, la vi, los rojos y los azules, los alienígenas, los alienígenas, la versión número 3. ¿Qué? No, porque dicen que soy parecida por lo colorada a la chica de Valiente. Nada que ver, nada que ver. Y anda en caballo porque... Nada que ver, nada que ver. Nada que ver, Aldana. No le haga caso al control. Usted mantenga su perfil así, tranquilo. No escuche la chusma. No, aparte dicen que vengo en caballo porque vengo desde San Benito. No, no, no. No le haga caso a la chusma a usted. No es una zona rural. Aldana, no entre en ese tema. No entre. Usted no entre con esa gente porque se va a perder. Muy bien, muchísimas gracias, Danita. Bueno, gracias. Algunas de las recomendaciones entonces para julio que tenemos ahí.